Uno de los grandes saltos de la humanidad en su proceso civilizatorio, hace milenios, fue establecer el paradigma y en la práctica alterarlo en aspectos fundamentales de eso que llamamos el monopolio del Estado sobre la fuerza, el monopolio del Estado sobre la fuerza, que es digamos la forma más remota de rechazar la idea de la justicia por la propia mano, la idea de la justicia por la propia mano. Y establecido ese monopolio del Estado sobre la fuerza, va a iniciarse también un proceso de milenios en ese proceso civilizatorio de que ese Estado utilice la fuerza cada vez, digamos, con más criterios, llamémoslos democráticos, digamos, de medir esa fuerza, de ir abandonando las torturas y los abusos y las arbitrariedades en el uso de esa fuerza, los mecanismos más sanguinarios, más brutales, menos cercanos a lo que hoy podemos entender como formas de justicia. Esa es la otra parte del proceso civilizatorio, es la otra parte del proceso civilizatorio, repito, en muy buena medida en la idea de que la justicia por la propia mano, pues no es lo mejor que puede hacer una sociedad entre otras cosas, porque, pues, obviamente, deja de hacer justicia para convertirse en otras cosas. Lamentablemente, nuestro país es un país que tiene una tradición de violencia y de, llamémosla así, de justicia por la propia mano, supremamente larga. O sea, fueron décadas de confrontación liberal conservadora donde lo que prevaleció fue todo tipo de rompimiento de la idea de monopolio del Estado sobre la fuerza, inclusive utilizando el propio Estado para violar el propio criterio. Esa policía política, justicia política, todo tipo de mecanismos de brutalidad, etcétera, etcétera, a lo largo de décadas de la violencia liberal conservada. O sea, después llevamos unos 60 años de una violencia, digamos, con unos razonamientos políticos que pueden ser distintos, pero que al final, me estoy refiriendo, por supuesto, al alzamiento armado de las guerrillas de signo político, en donde también establecieron unas formas de justicia por la propia mano, ¿no? Yo tengo unos argumentos, unas razones, y eso me autoriza a desafiar el monopolio del Estado sobre la fuerza. Y al mismo tiempo, a todo lo largo de toda esta historia que estoy mencionando con toda brevedad, lo que hoy podemos llamar la justicia por la propia mano del paramilitarismo. El paramilitarismo, pues, también asumiendo todo tipo de conductas que rompen ese ordenamiento jurídico y ese monopolio del Estado sobre la fuerza. Bueno, para no mencionar, además, todas las formas de violencia común que también han asolado a este país, y en particular en las últimas décadas la del narcotráfico, que tiene una brutalidad superlativa, entre otras cosas, porque también tiene un poder económico y social y político superlativo. Esa es, digamos, la tragedia, una de las tragedias de la República de Colombia, una de las tragedias de la República de Colombia. Y entonces, cuando uno, a partir de esta visión, se asoma a lo que dice este proyecto, realmente es impresionante, ¿no? Porque este proyecto es una especie de concesión, una especie de... es un proyecto para convertir en legal lo que... Pero que asume formas de justicia por la propia mano, como hoy se practica. O sea, este es el... yo diría que asumir la peor de las direcciones, ¿no? Porque no es corregir las cosas que funcionan mal, sino darle legalidad a formas que hoy existen de justicia por la propia mano, pero que están en la ilegalidad. Esto, realmente, me parece de las peores ideas que se le hayan planteado a este país. Es profundamente reaccionario lo que están haciendo. Contrario al progreso del país, le hace un daño descomunal. Así se vuelva legal todo eso que están haciendo, aunque yo espero que la Corte Constitucional no les dé el pase. Entonces, miren ustedes el tipo de pasos que se dan en todas las famosas armas menos letales, que asesinan lo mismo, que permiten todo tipo de barbaridades lo mismo, y que por el simplemente definir... simplemente... simple hecho de definirlas como menos letal, no les cambian su naturaleza de utilizarlas como formas de justicia por la propia mano. Este, por lo demás, es un debate universal. Los países más civilizados del mundo no creen en esas teorías de que lo mejor que se puede hacer en un país para encontrar la justicia o que las cosas funcionen bien sean ese tipo de justicias. Pero, además, la ampliación que le hacen a la idea de la defensa propia, abre caminos realmente de un riesgo descomunal a que se termine legalizando toda una serie de formas de conducta que hasta hoy son ilegales, y que son ilegales porque no son convenientes para la sociedad y porque se prestan para todo tipo de desmanes, y más en una sociedad tan preñada de violencia como la nuestra. O sea, estos son mecanismos que en manos de los violentos de uno u otro tipo... Continúe, senador Robledo. Esta legalización de todas estas patologías lo que hace es convertir como en una fiesta para ellos, no para quienes actúan así, esta ley que se está tramitando. Al mismo tiempo, justifica, va a justificar los desafueros de la fuerza pública, que no son pocos. Aquí pueden echar el cuento que quieran echar, pero la verdad es que los excesos de fuerza, de la fuerza pública colombiana, no son pocos, ni ahora ni antes. Ahí hay un problema muy de vieja data. Y con este tipo de normas lo que va a suceder es que se van a auspiciar más conductas bárbaras de ese tipo de las que estamos hablando. Y esto se va a dirigir inevitablemente, y así está pensado, no hay que ser muy profundo en los análisis para verlo, contra la protesta ciudadana, contra la protesta ciudadana, que por supuesto es parte de la democracia de cualquier país medianamente civilizado. Entonces, yo expreso mi posición, la del Partido de Dignidad, en contra de este proyecto. Y señalo que no solo estamos en contra de este proyecto, sino que este es el tipo de proyectos que avergüenza a este país ante el mundo civilizado. Otra conducta del presidente, que nos avergüenza ante el mundo civilizado, en este y en otros muchos temas. Entonces, yo dejo constancia, ofendido como estoy, de que el Congreso de Colombia esté tramitando un proyecto como este, que ya venga en esta instancia de su trámite, y que no sería sorprendente que las fuerzas más retardatarias de este país tomaran otra decisión equivocada y lo convirtieran en ley de la República, avergonzándonos, repito, ante la Colombia civilizada y ante el mundo civilizado, porque no es así como en los procesos civilizatorios se deben resolver los problemas. Muchas gracias, señora presidenta.